El municipio de Guadalupe ofrecerá a quienes cumplan con sus obligaciones fiscales para el próximo año 2022 una serie de descuentos que podrán adquirir al momento de acudir a pagar el impuesto predial, así lo informó Lourdes Martínez, titular de la Tesorería del Ayuntamiento. No somos tampoco de premiar a la morosidad, estamos en una campaña de regularización basada en una crisis económica por la que hemos pasado en estos últimos dos años, pero para los que pagan puntual hay estímulos fiscales al inicio del año, donde estamos proponiéndole a la legislatura, y ojalá ya sí nos lo apruebe, hasta un 20% de descuento en el impuesto predial, ellos sí se les descuenta el entero, ellos sí se les descuenta el impuesto y adicional a esto traemos porcentajes, un 10% para personas vulnerables como personas de adultos mayores, con discapacidad, madres solteras y aquellas personas que también tienen predios baldíos y que comprueban tenerlos limpios con una fotografía, con imágenes, se les da un 15% adicional, es decir, hay premios para la gente que cumple, que es ordenada y que está al día con el municipio. Dichos beneficios estarán vigentes a partir del inicio del mes de enero, además de contar con una serie de establecimientos a los que pueden acudir a realizar el pago y evitar filas. Así es, a partir del 3 de enero nosotros ya tenemos, estamos listos para recibirlos, quiero aclarar que también hemos trabajado mucho en la atención de que sea mucho más rápida la atención al contribuyente cuando llegue a una caja, estamos en desarrollo de sistemas nuevos, implementamos formas de pago ya en banca en línea, en un cajero o en tiendas de conveniencia con quien tenemos también convenio, de esas tiendas que nos encontramos en cada esquina, que son muy populares, ahí pueden hacer su pago y se pueden evitar todas las filas para que lo puedan hacer desde ahí. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.